La cantidad se definió la semana pasada, que lo trabajamos con el equipo del Ministro y con esto realmente quedamos en una situación inmejorable en lo que es cantidad y calidad. Porque algunos vehículos que tiene el Ministerio, que son municipales, que están conveniados, van a quedar también en la barría, por lo cual son vehículos que están en buen estado, que están siendo mantenidos, que están siendo reparados permanentemente y que se van a sumar a la flota. Así que lo que hicimos fue contabilizar las 10 cuadrillas, más comisarías, subcomisarías, primera, segunda, comisarías de la mujer, Sierra Valle, La Manera y Tosco, bueno, todo lo que tiene que ver con las delegaciones también. Un patrullero como estos, blindados, deben estar en los 12, 13 millones de pesos, así que calculen, multiplíquenlo por 16 o por 26, porque ya pusimos 10 anteriormente, así que estamos hablando casi de 300 millones de pesos. Y en cuanto a recursos humanos, ¿está bien la cantidad, Ezequiel y también, Ministro, ¿está bien la cantidad de recursos humanos de efectivos que tienen la barría? Los recursos humanos de la policía son uno de los bienes más escasos que hay. La policía de la provincia tiene un déficit de más del 100% de su dotación de personal, por sobre todas las cosas operativas, porque la policía no solamente tiene personal de calle, tiene diferentes áreas que no aportan armamento y tampoco hacen a la seguridad. Y usted calcule que en los últimos años, prácticamente, entre las bajas vegetativas y la poca cantidad de efectivos que fueron egresando, porque egresar un efectivo es una inversión muy fuerte. Normalmente egresaban entre 1.200 y 1.300 efectivos, que este año egresan 20.000. Para eso convocamos a todos los intendentes, por sobre todas las cosas, donde mayor déficit hay en el Conurbano Bonaerense, y trabajando con los intendentes y llevando adelante un examen no solamente físico, sino psicológico exhaustivo para ir mejorando el perfil de nuestros hombres y mujeres, ni siquiera se pudo llegar a cumplir la mitad de los efectivos. Hoy están igualmente cruzando 6.000 hombres y mujeres que van a egresar en marzo del año que viene. El recurso humano siempre es escaso. Nosotros venimos trabajando desde que me tocó asumir hasta la fecha, en intentar cambiar la cantidad de cuadrillas. Tenemos 10 cuadrillas, queremos pasar a tener 15, para que el patrullaje sea de mayor frecuencia, y la limitante es el recurso humano. Faltan por lo menos, para pasar al sistema de 15 cuadrillas, 30 efectivos más. Ese delito que parecía que todos los días subía y que no tenía techo, empezamos a trabajar no solamente bajándolo, sino mejorando, por sobre todas las cosas, lo que tiene que ver con la prevención del delito prevenible. El informe del año pasado de la Procuración demostró, como dije recién, que el año 2021 fue el mejor año de los últimos 25 años en materia de estadística. Y en lo que venimos registrando este año comparado con el año pasado, va a ser seguramente mejor todavía que el 2021. Eso no significa que el problema está solucionado. Esto es como un paciente que está en terapia intensiva. Estaba en terapia intensiva, estamos aplicando un tratamiento. Ese tratamiento está mejorando al paciente, pero es un problema de complejo y de larga definición. Pero lo importante es que hay un gobierno que entiende y que, por sobre todas las cosas, hace el esfuerzo que hay que hacer para revertir esta situación que parecía que no tenía forma de revertirse en la Provincia de Buenos Aires. Eso está muy encaminado. Me parece que todo lo que habíamos opinado desde el primer momento se fue mirando, que no era un loquito suelto. Después apareció que había toda una organización atrás. Decíamos que atrás de esa organización había que profundizar la financiación y empezaron a aparecer las puntas de aquellos que financiaban esta suerte de organizaciones que tenían como finalidad esto, generar un malestar y que de pronto terminaron cometiendo este acto delictivo. Así que seguramente eso lo lleva adelante una jueza federal y que la jueza federal, me parece, todavía tiene mucho que la investigación para adelante. Quedó demostrado que, lamentablemente, fue un suicidio y me parece que hay un... Usted sabe que la primera autopsia había dicho que, justamente, que había sido un suicidio. Después, por diferentes presiones, hizo una segunda autopsia. En esa autopsia, de manera premeditada, informa que no estaba presente el surco de horcadura. No estaba presente porque lo habían sacado, como se hace en la primera autopsia, y con eso justificaron para decir que había elementos que comprometía a la policía. Después, obviamente, se hizo la autopsia que vio el mismo resultado de la primera y, por lo tanto, me parece que están bajo investigación los que hicieron la segunda autopsia de manera deliberada, que no han informado lo que tenían que informar. ¿Los efectivos están trabajando otra vez? Bueno, todavía sí. Por preservarlos, están... Pero por una cuestión de preservar su... Todo lo que tiene que ver, la empresa es una ciudad chica, estamos... No pueden seguir trabajando ahí, por una cuestión lógica. Pero sí quedó determinado que lo que sucedió fue lo que había... determinado la primera autopsia. ¿Sin intervenida, esa comisaría? Sí, todavía sin intervenida. Y seguramente se va a regularizar en términos de los próximos días. Una discusión que tiene varias anistas, porque tiene, por un lado, la discusión desde el punto de vista legislativo. Nosotros estamos en una situación muy compleja en términos económicos. El país está en una situación compleja, producto de, desde nuestro punto de vista, de una estructura económica que tuvo que asumir este gobierno cuando asumió la responsabilidad de dirigir institucionalmente el país, como era la responsabilidad de asumir una deuda muy compleja. A eso se le sumó la situación de una pandemia que agravó aún la situación económica, no solamente nacional, sino internacional. Y que estamos en plena discusión en función de a dónde se tienen que dirigir los recursos del Estado, del Estado nacional y provincial. Y sabemos que afrontar una primaria abierta, simultánea y obligatoria, implica la inversión de muchísimos recursos de todos los argentinos, de todos los bonaerenses, y que es un gasto importante, una inversión importante, de acuerdo al punto de vista desde donde se mire ese hecho. Es una cuestión que está en discusión, primero es bastante discusión en la escala nacional, hay que ver qué sucede en la discusión de las PASO a nivel nacional. Sabemos que es una discusión igual transversal a todos los espacios políticos de las dos grandes coaliciones del gobierno. Tienen gente a favor y en contra. Ahora hay gobernadores que ya se han manifestado. Veremos cómo se da esa discusión en el Congreso Nacional y de acuerdo a la discusión del Congreso Nacional y cómo resulta esa discusión, seguramente la provincia de Buenos Aires va a tener que tomar una definición al respecto. Me parece que los gobernadores tienen más o menos la misma mirada que recién decía César. Pero bueno, eso va a surgir de una discusión legislativa, porque en definitiva la supresión o no de las PASO está a través de una ley y en esa ley deberán discutir ambas cámaras cuál será la decisión que llevarán hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!